gente vamos por fin con varias buenas noticias del barcelona en este inicio de liga y lo que ha dicho Ronald Koeman precisamente en la rueda de prensa previa al partido del debut en liga contra la real sociedad vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar concretamente de la inscripción de Depay y Eric García gracias a la ayuda de Gerard Piqué el barcelona comenzará en la liga santander 21-22 con Memphis Depay Eric García y Ray Manag inscritos el club lo ha podido hacer algo más de 24 horas antes del debut ante la real sociedad en el Camp Nou la inscripción de los tres futbolistas ha sido gracias al acuerdo al que han llegado la directiva con el central Gerard Piqué ya que gracias a una rebaja sustancial de su salario han podido incluirlos en la relación de jugadores del Barça para jugar en la competición española informó así el propio club el fútbol club barcelona ha podido inscribir a Memphis a Eric García y Ray Manag en la liga de fútbol profesional ese hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo el Barcelona también comunicó que está trabajando para rebajar el sueldo de los capitanes Jordi Alba y Sergio Busquets ya que de ahí podría salir la inscripción del Kun Agüero que tampoco corre prisa porque tiene para varias semanas de baja por lesión en ese sentido cabe destacar que la predisposición por parte de ambos futbolistas es total y absoluta continuó diciendo el mensaje culé la entidad azulgrana también aprovechó de paso para recordar a sus aficionados cuáles han sido las operaciones que han permitido inscribir a todos los jugadores de Ronald Koeman antes del inicio del campeonato dicen así son las ventas de todivó por 8 millones de euros al Niza la de Junior Firpa al Leeds por 15 millones la cesión de Trincao al Wolverhampton Wanderers por 6 millones y las ventas de Carles Aleñar Getafe por 5 y la de Conrad de la Fuente al Olympique de Marsella por 3 y medio estas dos últimas operaciones con un 50% porque se mantiene el derecho de recompra a estas habría que añadir la rescisión de contrato de Mateus Fernández así concluyó el Barça y es que aquí podéis ver el anuncio oficial del Barcelona en Twitter Memphis Eric García Rimanac inscritos en la liga de fútbol profesional y así de esta otra manera ha escenificado el Barcelona el compromiso de Gerard Piqué con el club azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión al respecto otro de los jugadores que también como hemos dicho está en negociaciones con el Barça es Jordi Alba y es que avanza este sábado mundo deportivo que el asunto avanza con Jordi Alba el futbolista estaría dispuesto a que le sea diferida la mitad del sueldo que tiene firmado ahora mismo hay que recordar que no es la primera vez que Jordi Alba habría dado el ok a un aplazamiento en los pagos de su sueldo y en la temporada pasada accedió a aplazar el pago de 10 millones de euros y al inicio de la pandemia se recortó un 12% su salario el Barça según informa esta fuente tratará de convencerle para que acepte además una bajada en su ficha los tres próximos años en este sentido especifica mundo deportivo no hay acuerdo o al menos no lo hay por el momento por tanto noticia sorprendente porque había varias noticias que decían claramente que Jordi Alba era uno de los capitanes que más reticencias tenía en rebajarse el sueldo vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de liga era bastante esperada dicha rueda de prensa de Koeman en la jornada de hoy mañana debuta al Barça en la liga ante la Real Sociedad y conocíamos hace pocos minutos que podrá hacerlo con sus nuevos fichajes inscritos en el campeonato sobre el partido dijo lo siguiente muy ilusionado de empezar y de poder tener 20 o 22 mil aficionados sabemos de la calidad de la Real Sociedad y cualquier partido contra ellos fue interesante sobre el gesto de Gerard Piqué que hemos comentado anteriormente dice sabemos perfectamente la situación económica del club y necesita ayuda en todos los sentidos hay que destacar la actitud de Gerard de Roberto de Busquets y de Alba porque todos los que llevan muchos años aquí quieren ayudar al club a mejorar la situación económica es importante y demuestra que son gente de casa sobre la temporada dice claro que creo que se ha hablado mucho de Leo Messi y es normal porque estamos hablando del mejor jugador del mundo y lo ha demostrado aquí en este club la efectividad que ha tenido y su calidad para ganar muchos títulos y es normal por otro lado como dije no le tendremos más y hay otros jugadores con una plantilla muy fuerte cuando recuperemos todos los jugadores lesionados tenemos un plantel fortísimo para ganar cosas importantes a partir de mañana no hay excusas hay partido donde hay puntos en juego y el equipo está preparado hemos hecho muy buena pretemporada de cinco semanas donde Leo no ha estado y se trata de jugar demostrar y tener la actitud estoy convencido que la gente disfrutará con este equipo sobre los objetivos de cara a esta temporada comentó la champions es otra cosa siempre hay que pensar más en la propia liga y en este sentido somos un equipo fuerte y podemos aspirar al máximo la champions es otra cosa a partir de octavos son partidos en casa y fuera y creo que hay equipos que han ganado champions no teniendo los mejores jugadores del mundo pero si ha demostrado ser fuerte como equipo aspiramos al máximo y hay que desarrollar el equipo y coger confianza el inicio de liga es importante sobre el adiós de Messi dijo creo que en general es doloroso para todos los culés entiendo lo que ha hecho Messi por este club y el tipo de jugador que es le echamos de menos por ser un jugador tan importante para la historia del Barça no hay que vivir del pasado son cosas que pasan la gente cambia de equipo y los jóvenes que tenemos tienen futuro y estoy ilusionado ojalá tengamos la ayuda y el entusiasmo de los culés Messi es el pasado y no hay que vivir del pasado hay que vivir hoy y mañana y trabajar fuerte para lograr lo que queremos lograr sobre la poca motivación que hasta ahora está mostrando la afición dice no creo que sea por eso creo que por la limitación de las entradas es por las normas y las distancias hay un máximo de 22.000 personas no creo que sea un tema de que no estén motivados con el club estamos en vacaciones en agosto están muchos fuera los que vengan nos ayudarán mucho a ganar el partido sobre pedri eric y gaby comentó pedri y eric garcía mingueza no porque está lesionado han vuelto con mucho ánimo han hecho buena olimpiada y su cabeza está en el barça han demostrado en los entrenamientos que están bien para poder jugar gaby es verdad que lleva máscara y estará disponible para mañana sobre los fichajes que le faltan al equipo dijo es verdad que viendo las posiciones del equipo hoy en día nos falta gente arriba ansu de embelea güero coutinho son cuatro jugadores de mucha calidad es cortito lo que tenemos delante y por eso hemos hablado de poder fichar un delantero nos conviene porque tenemos diferentes delanteros pero para tener más competencia sí pero todo depende de si podemos fichar desde el primer día lo dije cada entrenador tiene donde quiere mejorar pero todo depende del fair play si es posible vamos a fichar uno arriba sobre memphis de pai dijo espero mucho de memphis es verdad que le conozco bien estuvimos dos años con la selección donde él ha sido un jugador fantástico que dio efectividad y rendimiento al equipo y le pido lo mismo es rápido y tiene efectividad hemos perdido efectividad con leo y se lo pedimos a todos los jugadores no sólo a los delanteros también a los medios intentaremos marcar más goles en nuestra estrategia ofensiva memphis es importantísimo sobre griezmann dijo siempre como he dicho varias veces a mí me encanta trabajar con griezmann porque es un jugador de equipo que siempre ayuda sin balón es muy alegre y anima a los demás es un jugador como otros que tienen que dar un paso más y tener más efectividad seguramente será más importante la posición de leo donde es una posibilidad que juega antoine da más libertad al equipo y así mismo puede ser una ventaja para él sobre las rebajas salariales comentó son preguntas complicadas para mí porque es un tema de club donde tiene que importar lo que diga el presidente y luego para finalizar habló tanto de frankie de jong como de anzu fati y dijo frankie ha hecho los últimos dos días los entrenamientos sin problemas y si no pasa nada estará disponible para este domingo anzu está recuperándose de su lesión ha dado bastantes pasos adelante siempre es complicado pero si todo va bien en dos o tres semanas estará con el grupo para jugar ya después del parón de liga por tanto este es el repaso a la actualidad azulgrana que ha dado Ronald Koeman en esta rueda de prensa previa al primer partido de liga nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima